Estamos con el diputado provincial Luis Rubeo, autor, entre otros proyectos de ley, de este que ya se ha convertido en ley, que es el que prohíbe el cobro de club médico en la provincia de Santa Fe. Gracias por venir. Bueno, salieron todos los médicos mutiados a través de su organización gremial, que es la asociación médica, con los tapones de punta contra este proyecto, Luis. Sí, yo lo que creo que este sistema, que es bastante perverso y que se da por habitual y por cotidiano, no es correcto y además es violatorio de la ley, a partir de la sanción de la 13.731, que es la ley que prohíbe el cobro de club médico en la provincia de Santa Fe, hay allí una cuestión de una cierta molestia de los profesionales. Y yo creo que ese sistema tiene dos víctimas. Lo tiene como víctima al médico, pero también lo tiene como víctima al paciente. Y el Estado tiene la obligación de defender al paciente. En ese sentido, yo suscribo que el médico cobra poco, cobra tarde y cobra mal. Pero tiene una ventaja, puede repetir y puede tratar al paciente el cobro del plus. O sea, además de la compensación que recibe la obra social, lo que hace también es recibir una compensación económica, sea por plus, sea por bono, por el título que se le quiera dar. Entonces nosotros lo que tenemos la obligación es de proteger al paciente, porque el hilo se termina cortando por lo más delgado y en definitiva le estamos cobrando al paciente dos veces por la misma prestación. ¿Cuánto está el promedio ahora del plus que cobran algunos médicos? No, eso es de acuerdo al profesional. Pero yo te puedo dar un ejemplo, Daniel, que está vinculado a lo que cobra, a lo que paga IAPOS, que es la obra social de los trabajadores públicos. Aclaro que esta ley es tanto para los empleados públicos como para los privados. Es para todas las obras sociales radicadas en la provincia de Santa Fe. IAPOS paga 230 pesos la orden de consulta. ¿Vos sabés cuánto le llega al profesional? Entre 110 y 120. IAPOS paga la orden de consulta cada 15 días. Al profesional le llega entre los 45 y 60. ¿Quién retiene eso? Entonces, esta es la pregunta. Entonces, el conflicto que está dado, yo entiendo a los profesionales, aquellos que cobran plus, que merecen cobrar lo que es legítimo, lo que ellos tienen derecho a ganar para que les permita vivir la mente, pero me parece que la crítica no tiene que estar dada sobre la ley o ajustar sobre el paciente. Lo que tenemos que hacer es ajustar sobre arriba. ¿Cuáles son las gerenciadoras? ¿Quién administra el sistema de salud? ¿Por qué le pagan a los 60 días? ¿Por qué le retienen el 50% de lo que paga la obra social? Y entonces allí vamos a solucionar el problema. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, señores, es correcto lo que ustedes plantean. Ahora, ¿al paciente quién lo defiende? Porque ese paciente paga dos veces. O sea, paga la obra social y paga el club médico. Claro, pero mientras no se resuelva el problema del medio, esto es como sucede con los productores y los alimentos que llegan a las góndolas, mientras no se resuelva el problema del medio, ¿quién controla? Es decir, a partir de la reglamentación de la ley y de la promulgación se va a poner en vigencia esta ley. Y a partir de ahí, ¿quién controla? Porque termina siendo un quironeo entre el paciente y el médico. Nosotros previmos esa cuestión en la ley, Susana, porque además el paciente se encuentra en una situación de infección. O sea, cuando uno va al profesional va por un problema médico y necesita que se lo solucione. No va a discutir si tiene que pagar o no tiene que pagar una determinada cantidad de dinero. Nosotros hemos establecido dos ámbitos en el Estado. Uno es a través del Ministerio de Salud, que tiene que proveer, en la cartelería, que diga que a partir de la sanción de esta ley, en la provincia de Santa Fe, está prohibido el cobro del plus médico por ley 13.731 y un 0800 para que la persona denuncie. El ámbito de aplicación y de seguimiento es la Defensoría del Pueblo, que es el otro estamento del Estado, que tiene que funcionar ante la denuncia que efectúe el damnificado o el paciente que está llevando adelante la denuncia, y también por sí mismo la Defensoría tiene que llevar adelante de un cuerpo de inspectores en lo que significa la supervisión de que el sistema funcione. Porque en una ciudad como esta, como Rosario, nosotros tenemos la ventaja, porque no todos los médicos cobran plus. Hay algunos que no cobran. Entonces uno puede elegir a otro profesional. Pero en las localidades pequeñas, fundamentalmente del interior, el paciente queda rehén del grupo prestacional. Entonces si uno no paga lo que el paciente le dice, termina siendo perjudicado porque no te atiende nadie. Y entonces ahí tiene que estar el Estado. Uno tiene derecho a que el Estado lo defienda. El Estado tiene que estar, por lo menos desde mi concepción, del lado del que menos tiene. Y el que menos tiene en este momento es el paciente. Claro, los médicos dijeron, bueno, no vamos a atender más por hora social. Atendemos de forma particular. ¿Es posible un escenario así? Porque también... Yo no lo veo tan catastrófico. Yo la verdad que no lo veo tan catastrófico. No todos los médicos tienen la misma inquietud. Yo me reuní con los colegios médicos, porque esta no es una ley que yo soñé una mañana, y al día siguiente fui a la legislatura, y por arte de magia me la aprobaron. Porque fue aprobada en junio desde la Cámara de Diputados, en fin del año pasado por la Cámara de Senadores, promulgada por el Gobernador el primero de febrero, y ahora estamos en la etapa de la reglamentación. O sea que nadie puede decir que fue una ley, como algunos dicen, malintencionadamente entre gallo y medianoche. Fue una ley analizada, debatida, y yo me reuní con los colegios profesionales, y lo vuelvo a reiterar, yo me puse a disposición de esos profesionales que me quieran acercar, legislación que haya que modificar, para solucionar el problema del profesional que cobra poco, que cobra mal y que cobra tarde. Pero mientras tanto no se lo repitamos al paciente. En Santa Fe está prohibido el cobro del pluvio médico. La forma para aprobar y hacer la denuncia, ahora hay más métodos, pero... No, la fórmula va a ser a partir de la denuncia del profesional, y también la defensoría por inspecciones propias, de ese cuerpo de inspectores. Yo me reuní con la Ministra de Salud, me reuní con Lamberto, con el defensor del pueblo, hay un equipo que está trabajando en la reglamentación de la ley, el periodo vence, los 90 días de reglamentación vence en el primero de mayo, yo espero que lleguemos para esa fecha, y a partir de allí nosotros vamos a dar a difusión cuáles van a ser los mecanismos que va a tener el paciente, de la manera más sencilla y eficiente posible, para que pueda llevar adelante esa denuncia. Bien, o sea, todavía no está en vigencia la ley. Sí, sí, está en vigencia. ¿Está en vigencia? Está en vigencia y la defensoría... No, pero la defensoría ya está recibiendo denuncias, porque es una ley que fue sancionada en diciembre, promulgada en febrero, por eso yo insisto mucho con el número de la ley, porque no me dicen, ¿por qué lo repetís tanto? Porque quiero que el paciente se grabe en la cabeza que la ley 13.731 termina con el cobro de plus en la provincia de Santa Fe, porque para que esta ley sea efectiva, Susana, y termino, hace falta tres cuestiones. Esta oportunidad que ustedes me dan a mí, de que yo lo pueda difundir. La segunda, que el paciente que nos está mirando se empodere de la ley, y cuando vayan y le quieran cobrar plus, le diga al profesional o al ámbito de la práctica médica que se tenga que realizar, mire, no me lo puede cobrar porque hay una ley que lo prohíbe. Y la tercera, que es que el Estado cumpla con las penalidades. Es Capicúa, el número 13.731. Es Capicúa. 13.731, así que grabatelo, porque eso es lo que tenés que invocar a la hora de resistirte a pagar el plus médico. Sí. Vamos a otro tema, reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, que tanto el gobernador como el ministro de Gobierno Parías han dicho que es prioridad para el gobierno provincial ahora. Vamos a... Si faltaba algo, se lanzó hace dos días a través de un nuevo tuit que se llama Reforma Constitucional en Santa Fe, esta presentación de la reforma. Mira. 962. A ver. Ah, enseguida la vamos a poner en vigente. La última vez que los santafesinos reformamos nuestra constitución fue en 1962. Y su para que te des una idea fue hace 14 mundiales. Messi no había nacido y Maradona recién empezaba a usar la zurra. Ese año los militares hicieron un golpe de Estado y destituyeron a Frondizi. Igual mucho el mundo no se enteraba porque Internet no existía y WhatsApp, mucho menos. Para comunicarse con alguien había que discar. Si podías agarrar dos canales, era Gardel. Es 56 años cambiaron muchas cosas y nuestra constitución sigue siendo la misma. Es hora de que los santafesinos volvamos a tener una constitución moderna. Es hora de la reforma. Bueno, es contundente la publicidad y aparte impactante. La publicidad no. Y bueno, el video, el video que eligió el gobierno para lanzar la reforma. ¿Usted estaba de acuerdo con la reforma? Yo estoy de acuerdo con la reforma, pero lo primero que quiero decir, Susana, es que voy a hacer lo que determine el partido justicialista a través de sus autoridades. Me parece que este es un tema sumamente delicado que no puede quedar solamente a la voluntad política de los legisladores y me parece que ahí tiene que haber un debate. ¿Cuándo se reúne el Congreso? No, mire, todavía necesitamos saber cuál va a ser el mecanismo de reforma. Ahí está. Cuando presente el proyecto... Falta que el gobernador lo presente. ...el primero de mayo... Yo ahí quiero hacer una pequeña introducción, Susana. Me parece que ha habido un error de comunicación por parte del gobierno. Porque el eje de la discusión de la reforma, que es necesaria, que hay que emparentarla con la Constitución del 94, que hay que aprovechar para incorporar estatutos de derechos que no tenemos, de consumidor, ambiental, modificar y autonomía de municipios que tiene que venir acompañada de recursos, una serie de cuestiones que habría que instalar en la opinión pública, hoy lo que está instalado es la reelección o no del actual gobernador. Y me parece que ese ha sido un error que es de un gran escollo para esta cuestión. Porque en ese sentido entonces empiezan las fuerzas políticas a ver cómo se van posicionando. Porque hasta ahora lo he escuchado. Al socialismo que está de acuerdo, a parte del radicalismo también que está de acuerdo, pero no se ha reunido el gobernador con el resto de las fuerzas políticas. No conocemos qué es lo que se quiere reformar. Y en ese sentido ningún legislador alegremente va a levantar la mano para decir, señores, reformen, sin saber cuáles son las condiciones que se van a reformar. Nuestra Constitución hace desde el año 1962 que no se renueva. Ya lleva 65, casi 66 años. Necesita de un amplio consenso. Y eso se genera a través de los acuerdos. Hoy, que yo sepa, esos acuerdos no se han dado ni en el marco legislativo ni en el marco político. Entonces me parece que estamos llegando medio tarde a la cuestión de la reforma. El gobierno provincial plantea, y el gobernador lo ha dicho, y ya lo anunció en la asamblea legislativa del primero de mayo del año pasado. Ahora pasó un año y todavía no tenemos el proyecto. Me parece que hemos perdido un tiempo precioso. Se adelantaron algunas cosas, como por ejemplo el rango constitucional para que la EPE, Aguas, Santa Fecinas y la Caja de Jubilaciones sigan en el Estado. Uno coincide. Bueno, yo soy el que defiende que tenemos que tener un Estado fuerte y aguas y energía tienen que estar en manos del Estado. Y está bien que esté dentro de una reforma de la Constitución. Tendríamos que darle rango constitucional para que no quede sujeto a una ley que cualquier gobierno de turno la pueda privatizar. Necesitaría una mayoría especial. Incluiría la reforma política también con balotaje electoral y más controles para primarias. El tema del balotaje habría que analizarlo. Yo, es un tema que lo tengo que analizar profundamente. No sé si en una provincia como la nuestra está planteado en esta cuestión. Yo creo que el que gana la elección la gana y establecer una mayoría especial. Si uno acota los mandatos, no sé si esto es prudente. A mí me gustaría saber cuáles son los argumentos para poder debatirlos. Y la otra cuestión creo que está vinculada a la reforma y a acotar el tema de las internas. Eso se puede hacer por ley. Nosotros podemos reglamentar y podemos modificar la situación de la ley de primarias y acotar las posibilidades de que no se presenten como hacen muchos que terminan presentando listas con un objetivo solamente estrictamente económico. Para la elección del 2019, ¿cuándo se tienen que inscribir los candidatos en la provincia de Santa Fe? ¿De febrero o marzo del año que viene? Eso depende de la fecha de convocatoria del gobernador. El que tiene por ley la obligación de convocar es el gobernador y a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Yo supongo que vamos a tener elecciones de doblada porque además la Constitución Nacional dice que las elecciones son el tercer domingo de octubre y nuestra Constitución marca que tienen que ser entre 90 y 180 días antes de la finalización del mandato. Así que es imposible que vayan juntos. Teníamos más preguntas pero no tenemos más tiempo. Gracias por venir. No, al contrario. Muy amable. No, gracias por invitarme. Gracias. Vamos a la pausa, Gustavo. No, corte directo. Ahí está. Sin Gustavo. Pausa. No, corte directo.